Música Sólo por ti las auroras, óyelo bien tan fresco primaveral Sólo por ti las auroras, óyelo bien tan fresco primaveral Elizabeth a tu paredo, Jesús Alberto te llama Elizabeth a tu paredo, Jesús Alberto te llama Con el cariño de hermano, óyelo bien te diría estas palabras Con el cariño de hermano, óyelo bien te diría estas palabras Por enes belta y hermosa, del cañaveral de Guama Por enes belta y hermosa, del cañaveral de Guama No des tu brazo a torcer, mujer bonita, porque él ya no te reclama No des tu brazo a torcer, mujer bonita, porque él ya no te reclama Música Ayer me puse a llorar, bajo de un árbol florido Ayer me puse a llorar, bajo de un árbol florido Lloré porque él la quería, pero él a mi hermano, no por el árbol florido Lloré porque él la quería, pero él a mi hermano, no por el árbol florido Las flores de eres tulipán, las riegas bien tu destino Las flores de eres tulipán, las riegas bien tu destino Y a esta morena copardo, óyelo bien, le regalamos cariño Y a esta morena copardo, óyelo bien, le regalamos cariño Música 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 Música